MAPA POR SUSCRIPTORES Hola Bers, espero que te guste. Tu mayor enemigo te ha encerrado. Encuéntralo. No romper a menos que sea necesario. Por lo pacífico, hoy debo encontrar la manera de abrir la puerta. Hay lingotes de oro oculto o coleccionables. Opcional. Bueno, yo creo que vamos a empezar a partir aquí un poco de Fucón. Tienen que estar los bloques estos de aquí en la palanca. Bueno, voy a dejar ahí así un poco minimalista, ¿no? A ver si encontramos algo más. Si por aquí hay un pico o algo de eso me va a liar a romper aquí. No hay nada de ese parto. Lo que pasa es que aquí voy a tardar la vida. Voy a quitar esto, por ejemplo. Voy a llevar el cofre de paseo. Nah, ahí no hay nada. Nada, pues nada, vámonos. Aunque dice que hay lingotes de oro oculto. Es que lo suyo sería igual encontrar un lingote de oro, ¿no? ¿Se quito la cama? Muy bien, igual ahora el respawn que lo tenía aquí ya no lo tengo. Time is at night. Voy a dormir. Apuesto a que lo jugará en pacífico, ¿no? Sí, no he cambiado a pacífico yo. Es como acabo de levantar y voy sobao como, vamos, como ninguno. Así que chicos, vamos a ver si encuentro oro y si no pues le darán por el culo al oro claramente. Es que igual yo... Es que si me tiene que hacer partir piedra, la llevamos... La llevamos claro, ¿eh? Nah. Pues nada, vamos a avanzar que si no me puedo tirar aquí buscando oro, la vida. Eh, iba a decir, no me jodas. Bueno, esto está facilillo. Eh, hostias. Uff. Como me vaya un poquito... Bien, vers. ¿Esto qué es? Tengo un mal presentimiento. Mapa poco currado, pues a mí me parece que os he hecho aquí bastante... ¿Qué coño? ¡Curre, curre! ¡Uff! ¿Pero será mamón? ¿Me ha hecho aquí una pedazo de trampa? ¡Madre mía! ¡What the fuck! Sé que no te gusta el parkour, pero te lo hice pues fácil. Bueno, va. A ver. Me lo he hecho sin dormir en la cama. Es que lo sí sería dormir en la cama, ¿no? ¿O qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! No, por listo, por listo. Por listo. Petada de PC. Y ale. Me está pegando una bajada de frames con la mierda de la lava. Que no tiene nombre, ¿eh? Pues esto es fácil verse. Es la fucking lava. ¿Y ahora qué? ¿Cómo paso por aquí? ¿Si me lo has destruido todo? Esto sigue siendo TNT, ¿no? En serio, en serio. ¿Por qué me está petando tanto hoy el PC? Si lo he liberado despacio y todo. Es horrible, ¿eh? Minecraft como chupa. Luego he jugado al Resident Evil. Que supuestamente tenía de aquí a Lima mil veces. O sea, gráficos muchos más buenos que esto. Por ejemplo, Fortnite. Tiene unos gráficos bastante más potentes que esta cosa. Y no peta tanto. No sé. No sé por qué. Que he tenido que incluso reiniciar el PC antes porque... Bueno, lo había dejado toda noche. He realizado un vídeo de 40 minutos de la serie de mods. Y digo, bueno, voy a reiniciarlo que igual es por eso. Pero nada. Es la lava la que me jode la vida. La que peta todo. Bueno, al menos este, como ha dicho él, es fácil. Vale, vamos a pegarlo. Si esto me lo permite, ¿vale? Yo podré saltar. Aquí estamos al límite. Bien, ¿ves? El complicado está en este. Bien. Una torre abandonada. Debo escalarla. Vamos a escalar esta fuca. Miradme. A la marcha, ¿eh? Que voy. Bueno, voy escalando sin manos. Con los dientes me voy enganchando ahí. Oh no, esta zona está destrozada. ¿Qué coño? Hay que hacer aquí un salto. Joder, yo ahí veo un montón de lava. Peta por la lava. El PC me peta por la lava. Sí que sabéis. Cuando me hagáis mucha lava... Es que ahí abajo hay algo. Y como es una troleada... Mejor no vamos a quedarnos con lo que tenemos ya. Y tú mira, el Remini Maps... La de lava que hay. Voy a bajar por aquí. ¿Qué coño? Wow. Estoy concentrado de máximamente esto, ¿eh? Vale, bien. Pero soy, está muy guapo el mapa, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Esto qué fuca es esta? El puente está ardiendo. Debo tener cuidado... No apagar. Amigo, o sea, no puedo ir a meterle yo con la manita ahí para apagarlo con el puño cuadrado. Pero no me dejas y no me lo permites. Tengo que ir aquí al fucón. Bueno, pues nada. Vamos a ver cómo pasamos por aquí. Yo diría que sería pegando algún saltito que otro, ¿no? De allí. A ver, voy a saltar aquí. Fuca. Por aquí. No, lo estoy haciéndolo. Por a ver. No, yo, yo. Versus, versus. Stop, stop, stop. Es que hacemos cuanto más se quema... Para arder. Cuanto más se quema, más petada va pegando esto. Por Dios. Por Dios. Yo creo que lo de poco currado se refiere a que el mapa estaba currado en sí y está bastante bien, ¿eh? Mira, hay un cofre ahí. Vente a cogerlo. Si es que está todo lleno de lava, tío. Es que fui a por el cofre, ¿eh? Pero como me voy a petar la PC, me voy a enrajear muchísimo. Y ahí TNT. No me mola nada la fuga que está llevando esto, ¿eh? Vale, a ver qué hay en el cofre. No hay nada. Perfecto. Se me ha expuesto aquí un cofre para que el PC se me pete viendo la lava. Y encima no tener nada, ¿eh? Vamos a pegar aquí un salto. ¡Fucón! A ver qué hay aquí. Un peternal de hierro, vale. Esto es para pegarle fuego a esto. Y vámonos. Madre mía. Vale, no me jodas. Vale, no puedo subir por aquí. Va a decir, como tenga que dar... Como tenga que dar... ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Coño? Y si... Voy a intentar subir por aquí y luego me voy a girar hacia aquí. Nada. Oye, pues ya está. Me llevo uno de estas. Oye, me la quiero llevar. ¿No puedo llevármela? Oye, pero ¿cómo subo ahí arriba entonces? Mira, ya sabemos cómo vamos a subir arriba, ¿no? Ya estamos aquí arriba. Lo he visto en un momento. Nadie se ha dado cuenta de lo que ha acabado de ocurrir. Vamos a ver. Esto, ¿qué fuga llevas? He hecho aquí un pedazo de castillo bastante interesante. Esto es como... Oye, sube. ¡Joder! Parece mongólico a veces mi personaje, ¿eh? Ahí estamos. ¡Un lingote de oro! A ver, ¿qué hago yo con un lingote de oro? Yo lo fundiría para sacar... Pues... Un buen... Oro para luego hacer cosas de oro y... Casi me caigo. Esto tiene que ser... Tiene que ser por aquí. Vamos a rodear un poco el castillo. Este. Joder, ¿cuánto has tardado en hacerme este mapa, señor Ramón? Porque yo creo que has tenido ganas. Dice, voy a hacerle un mapa. A ver, es que se va a cagar. Y mira, si fieles y todo. Lo que pasa es que... Os lo juro que me está poniendo nervioso el tema... Ah, por aquí. El tema del PC con la mierda y las petadas. Yo creo que es por ser en campo abierto o algo de eso. Vamos a subir arriba. A ver qué fuga hay aquí. Como me pongas al final una especie de... De lucha contra un boss o algo. Puede ser que te mate, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a ver. ¿Qué nos ponen los cartelitos? Joder. Si te caes, puedes subir por aquí. Debo andar con cuidado. Estas placas de hielo de estas. Tenemos que andar con mucho cuidado. Ahora mismo voy con el shift presionando. Como si no hubiera un mañana. Musiquita de Minecraft que nos ponen. Aunque luego yo añado música. Que hay gente que me dice que la quite. Y yo la verdad es que... La veo bastante bien de fondo, ¿no? Ya que escuchar solo simplemente la voz. Ya que a veces en Minecraft se queda sin sonido. Pues está muy bien. Estoy muy cerca. Creo que estoy a punto de acabar el mapa de este hombre. Fucón. Otro lingote. Ahí estamos. A ver. Esto que marcha. A ver. Yep. Yep. Vamos a dormir también. Que si nos ha puesto aquí una cama. Será por algo, ¿no? ¿Y quién somos nosotros para negarle a este hombre que yo duerma en la cama que me ha puesto aquí al aire libre? Viendo un poco las estrellas de Minecraft. Ay. Tengo un problema con el DocuCraft. Y es que en el 1.5 no consigo bajarme. No consigo ponerlo. Parezco un noob. No me gusta nada el sonido de eso. Que hay que otro lingote. Oye. Creo que igual luego los lingotes nos sirven de algo, ¿no? Yo quiero coger aquello de ahí arriba. ¿Por aquí fuera? ¿Pero qué clase de mapa del infierno se ha hecho aquí? Hostia, ahí abajo hay lava, ¿eh? Con escaleras. Igual ahí abajo hay algo más interesante. Y me estoy yo... Voy a bajar abajo. A ver qué hay aquí abajo. Primero, mira, ahí detrás hay algo. Y no lo he visto. Otro lingote. Yo creo que aquí abajo va a haber otro lingote de oro. Seguramente... ¿No hay nada o qué? Es que si no hay nada, paso de bajar. A ver. Hay un cofre. Pues vamos a coger el cofre, ¿no? Sería lo suyo. ¡Toma! Este es el lingote de oro. No sé para qué me van a servir los lingotes de oro, pero... Yo los estoy cogiendo por si acaso. Me he pegado fuego al dedo gordo del pie. Por eso lo he hecho así como un amago de dolor. Pero bueno, por lo menos no estoy manqueando tanto en este mapa como debería de manquear. Si te me lo llegas a mandar al principio, os puedo asegurar que aquí nos tiramos 20 años. Me acuerdo del primer mapa de parkour que jugué. Que aquello fue horrible y iba tirando más de game mode que otra cosa. Y va bueno, game mode por aquí, game mode por allí. Más game mode. No sé, viene dando. Es que no sabía nada de Minecraft. O sea, que jugar. Creo que ese cofre me lo he dejado, ¿eh? Bueno, que le den un poco por el culo. Vamos. Fuca, ¿eh? Por las lianas. ¿Qué es esto? ¿Lo has encontrado? Decide matarlo o déjale vivir. ¡Ay, si estoy allí! ¡Fuca! ¿Quién es este hombre? Este es el hombre que me ha encerrado. Le voy a robar el oro. Y lo voy a dejar ahí. No, ¿quién soy yo para quitarle la vida a este hombre que él no me la ha quitado? Simplemente me ha dejado encerrado. Esperando a que me muriera. Bueno, voy a darle un golpecito y ya está. Para que sepa quién manda, ¿eh? Y bueno, escapa. Empuja la vagoneta y métete rápidamente. ¡Fuca! Esto me encanta. Voy a llegar a esta verse. Vamos. Y ahora... ¡Ahora, vámonos! ¡Fucón! ¡Estoy allí! ¡Fuca! Me encanta, tío. Esto tengo que aprender a hacerlo. Me falta aprender también en Minecraft lo de Redstone. Mira, se ha hecho un salto ahí, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Toma ya! Bueno, imagino ahí creando el mapa. Le dice, bueno, voy a tirarme por aquí. Me voy a dejar ahí unas escaleras y todo. ¡Fuca, sí! A ver, vamos para abajo. ¡Sorpresa, baja! Vamos para abajo. ¡Wow! Muchísimas gracias por hacer el mapa, en serio. Sube a la escalera por la cabeza. Sube a la cabeza por la escalera de todas. ¿Qué cojones? ¿En serio? Vamos a ir para allá, va. Vamos a subir a la escalera. ¡Uy! ¿Dónde está? Y vamos a la cabeza de Verse. Me quedará ahí como si fuera el king. Vamos. Verse. ¡Ay, Dios! El mapa está muy guapo, ¿eh? Muchísimas gracias por hacer el mapa. Está muy, muy divertido. Y vamos, te lo has currado, pero bien. Eso de poco currado, nada. Era un mapa bastante bueno. ¡Entra! Mira, voy a entrar como si fuera un Power Ranger o algo. Espero que te haya gustado. Te queremos ver. Muchas gracias. Yo también os quiero muchísimo. Sabéis que me encanta que me hagáis este tiempo de mapa. Si voy a dormir en mi cabeza. Esto me ha encantado. Os lo digo en serio. Para hacérmelo yo. Alguna vez si tengo un survival o lo que sea. Pues hacerme mi casa en mi propia cabeza. Eso tiene que estar muy guapo. Es una idea buenísima. Y vamos, me ha encantado. Ya sabes qué. Muchísimas gracias Ramón por hacer el mapa. De verdad, te mereces. Yo creo que se merece un like este chaval. Está muy guapo el mapa. Me ha hecho aquí en gigante. Muy original el tema este de... Voy a suicidarme y todo mientras. Mientras me veo. ¡Wiii! Bueno, a ver. Si acabamos de partirnos el tobillo y todo. Mira, me salió Peter Pan de repente. Bueno, a ver. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Que nos vemos en el siguiente vídeo de Minecraft. De la serie de mods. De Resident Evil. De lo que estemos haciendo. Un abrazo. Y hasta la siguiente.